Cómo prevenir la hepatitis B. La mejor manera de prevenir la hepatitis B es la vacuna contra la infección por VHB. La Organización Mundial de la Salud recomienda que se administre en las primeras 24 horas de nacido. Esta vacuna está dividida en tres dosis y aquellas personas que reciban la serie completa generan anticuerpos que alcanzan niveles de protección superiores al 95%. La protección dura por lo menos 20 años y probablemente toda la vida. Las personas que vayan a realizarse una transfusión de sangre, personal sanitario y otras personas que por su trabajo podrían estar expuestas al contacto con sangre y productos sanguíneos deben vacunarse obligatoriamente porque están más propensos a contagiarse de esta enfermedad. Además de recordar protegerse durante las relaciones sexuales y no compartir sus artículos de aseo personal.